Muy bien, voy a dar mi opinión a su rica de este producto se llama Speed Stick y es un producto que bastantes veces ha sido marketeado en muchos series por la televisión y las propagandas y es el modelo Cool Knight 24-7 tengo que decir que no es muy bueno que digamos le he estado probando y lo he estado probando y pues me doy cuenta que durante los primeros días estuvo bien pero ahora como que en la axila como que pareciera que solamente botara aire y eso que le he estado moviendo lo he estado moviendo y así como que ya no ya no funciona muy bien así que mi opinión acerca de este producto es que no es muy bueno que digamos y acá dice que su su fecha de expiración parece que es el 08-2020 yo creo que con 08 se refiere a agosto del 2020 recién estamos en enero y como que como que ya no se ve la la calidad que tenía al principio ya no se ya no se siente muy bien bueno esta es mi opinión acerca de este desodorante chao no se si ustedes tienen una si ustedes tienen una distinta opinión déjenlo en los comentarios para que las demás personas se enteren pues que vean que tan buen producto es no voy a estar haciendo así pruebas con otros productos y mi opinión respecto a eso muchas gracias por ver chao